Te bailé y roto y te faa Te faa no utu noa e Te bailé y roto y te faa Te faa no utu noa e Te rope tía de tía de no a no a No a no a mi chocutino Tía de mamá fe Te dié chocutino Te raro a mi chocutino Te raro a mi chocutino Te raro a mi chocutino Tía de mamá fe Te dié chocutino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!